En Nicaragua sabes a dónde va, a una catástrofe que arma un coronel casado con una bruja que persigue a los católicos. Perfecto, es lo que quieren, pero sabes a dónde va. Acá es todo, cosa propia de la cultura peronista. ¿Quién gobierna hoy la Argentina, Jaime? ¿Gobierna alguien? Nadie. Es un caos curioso en que el presidente Fernández no tiene mucho que decir, administra Sergio Massa y Cristina Fernández se guarda la última palabra que no sabemos cuál es. Entonces es medio difícil saber quién gobierna.